Música Uno nunca se puede olvidar cuando uno vino Cuba me enseñó a mi Todo lo que hoy en día se juega Música 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 Todavía está la pelota antigua en Cuba Música Música Yo amé la pelota en Cuba Y la amo Cuba me enseñó a mi Todo lo que hoy en día se juega Los coches en Cuba Desde que uno empieza las categorías bien chiquitas Y son cosas que Uno nunca se puede olvidar Donde uno vino Donde uno salió Y a las personas que uno tiene que vivir Agradecido toda la vida Es algo que a mi nunca se me ha olvidado Y nunca se me olvidará Música Porque Ha sido Un maratón bien largo Para llegar aquí donde estamos Porque yo empecé a jugar pelota con 7 años Música 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 ¡Suscríbete al canal! Yo siempre, siempre vivo agradecido con todas las personas que me han ayudado a mí Y ellos saben, ellos saben que yo vivo muy agradecido con ellos Y todo lo que me enseñaron Desde cómo tirar una pelota Desde cómo comportarse y fuera de un turno de pelota Yo creo que somos el país El país Que posiblemente más dificultades tiene para En todo Para hacer deporte Y hoy en día Yo digo que Que si alguien Como los peloteros americanos Y los peloteros dominicanos Deberían, saben de lo que uno Uno pasa en verdad Para poder practicar Y ver los cubanos como hoy en día Como triunfa Como pito, como soler Cuando ven cosas así Son cosas que Nosotros creo que tenemos el mejor talento del mundo Porque nos toca duro Los dominicanos nos tocan muy duro también Pero nosotros nos toca más duro Se tira, saca fly Va atrás El jardín en el izquierdo Sigue atrás, sigue atrás Y la bola Se fue de home run Salud y respetuoso de Leon y Martín Saca la pelota Se va para la tercera base Viene el tiro Tercera Tira mal Viene para la loma Mike Clark Con la primera de los caras Todo lo hizo El Leon y Martín En los coches en Cuba Es como Que no se ha modernizado Todavía está la pelota antigua en Cuba Exactamente Y no es por falta de De información No Es solamente por falta de De cambiar la mentalidad Y cambiar cosas De los coches De preparación Y soltar lo que Los tiempos atrás Esa es la misma No hay información No tienen información Sobre lo moderno Entonces está un poco arcaico Y eso en realidad Cuando tú cojas Hace la idea Tú vas a hacer el manejo Del equipo Cuba Y tú vas a hacer el coche de bateo Si tú vienes aquí A los Estados Unidos Y se sientan a hablar Con un tipo Como Edgar Martínez Edgar Martínez Te da información Tú escribes un papel Y tú vas para Cuba Yo estoy seguro Que en vez Del equipo Cuba Como equipo Dar 10 honrones En un mundial Va a dar 20 Exacto Y esos 10 honrones Estras que tuviste Van a marcar la diferencia En tu resultado Como equipo ¿Me entiendes? Y yo creo que Son Eso puede ser un gran Un gran Factor Que como que La información De las cosas Aquí como que se hace Yo creo Yo voy a Voy a hablarte Como si yo fuera un manager Yo soy el manager Del equipo Cuba Yo quiero que Mi equipo Llegue a la final Ok Búscame Yo quiero que Yo quiero que Enriquito Ya sea Mi manager Mi coach De bateo Enriquito Yo quiero que Tú vayas a los Estados Unidos Y cojas información De los mejores Coes de los bateos Yo quiero que Tú cojas información De Pito Abreu ¿Qué es lo que hace Pito Abreu? Jorge Soler Jorge Soler Los tipos que Y escriben un papel Cuando Enriquito Venga para acá Que concentre Los poloteros Muchachos Enriquito Trabaja con sus poloteros Si tenemos en Cuba Un celular Donde podemos tirar Un selfie Donde podemos tirar Una foto A un cuadro Que nos gusta A un paisaje ¿Por qué no podemos Tener Como tú dices Va a batear León y Martín Déjame ver Y lo firmo Y da la vuelta Después de haberme informado Después de haber visto Videos De todo Y te digo León y mira El codo Está pasando Muy separado La vista No está En el punto de contacto La cadera Está Muy abierta El paso Es muy largo Y tú Y cuando unes Y cuando unes Tú dices Espérate Entonces vamos a hacer Que este jugador Llegue a tener las manos rápidas Y con esas manos rápidas Entonces vamos a mejorar La técnica del zoom Y ahí es preguntarnos Lo que pasa Lo que pasa es Es una cosa Que ese ejemplo Que pusimos En lo que es la ofensiva Está En la defensa Está en el pitcher Está en la manera De pensar De los De los Que dirigen Béisbol Está en la manera De pensar De 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 Es decir De todo lo que conformo Porque es la única Es una No es la única Es la solución La solución Que puede buscarse Para eso Porque estamos Yendo A los torneos internacionales Ciego Sin Y estamos Y estamos Y estamos Con 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 Los cuales Cuando tu ves El resultado Porque no es posible Yo sé Lo que Eso que tu dijiste Es una cosa importante Que tu Que tu dijiste aquí Y yo quiero hacer hincapié en eso Que yo siempre lo he hecho Yo siempre lo he hecho Es mejor Para no ser Pero el deportista cubano Nace Desde que nace Nace con talento En cualquier deporte El deportista Sale Los bolseadores Los atletismos Los peloteros Es decir El de básquet Del bolígol Entonces Lo que pasa es Que si nos quedamos atrás Aquello avanza Pero aparte Hay otra cosa Que hemos hecho Que hemos Que hemos Aportado A otras naciones Los conocimientos De De los mejores entrenadores Que nosotros tenemos Y entonces Estamos Es decir Hablando así A los buenos Fritos Estamos fritos Una de las mejores Cosas que tiene El B.J. de Grandes Ligas Toda la información Que nosotros Recibimos Como jugadores Cada día Cada piche La estrategia Que tu tienes que hacer Cada piche Nosotros tenemos Tú no vas ciego No Tú vas allí Y tú dices Tabare Batea para gente Raicente Enriquito Bateador de Redfield Enriquito Bateador de la primera ola Tabare No se le puede tirar Cupa Entonces Nosotros Sabemos Todo Todo Tú sabes Que es todo Cada vez que nosotros Salimos de afuera Nosotros tenemos La información De todo Toda la información Donde jugar Donde jugar Enriquito Y Atabare Donde jugar Enriquito Y Atabare Con Dos En base ¿Qué es lo que Tira este piche Con corredores En base ¿Qué es lo que Te tira este piche Todo Eso es una cosa Importante Eso es lo que Nosotros no hacemos En Cuba Pero es que En Cuba Esa es Demetria Sí No No Oye Te voy a decir En Cuba Esa es Demetria Pero No Pero No todos Los manas Quieren Aplicarla Pero No es eso Pero si hay Si hay Si hay Pero no Pero no Pero no Pero no es eso Si no Pero Un cibernético En Cuba Yo ahora voy a jugar Con Talion y Martín No quieren Pero atiende Yo voy a jugar Ahora con Talion y Martín ¿Qué información Tú tiene No hay Ninguna Tú vas A ver a Luis Martín Aquí Mira A Luis Martín Ah Sí Jugó en Grandelía Incrível Eso no Tú tienes que saber Luis Martín Que tira Claro Por eso te decía ahorita Cómo picharle Por eso te decía ahorita Hay Hay Cómo hacerlo Pero no es aplicable Entonces Pero eso tiene Eso tiene que ser Estenso Eso tiene que venir Un agente Te doy la razón Y venir aquí A dentro Como Vamos enfrentando A Dominicana Pero Dominicana Los prosiles Un medante Es prosiles Es León y Martín Ah Yo vengo a bailar Martín Yo estoy escribiendo Porque Llego para acá Y le digo Usted que es el director Mire Esto es lo que hay Porque hay que estar Hay que estar Con el personal Que quiera trabajar Para el béisbol No vivir del béisbol ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa Y Cuba sale adelante Con todo lo que ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que anteriormente La calidad Del béisbol Estaba muy por encima De a los que se enfrentaban Es decir Habían peloteros De un hombre Que eran Peloteras Que no le hacían falta Y entonces Estaba así Pero ahora no Porque ahora Ahora se menciona Se dice No No Se menciona Se menciona No Te cuesta trabajo No Antes tú decías Mira Si No No Pero no Dime que vivo Ahora Le cuesta trabajo No 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 es eso No es eso Es que viene Y Vamos a No Vamos a Habler con Enrique Díaz Si se jugó Grandes Lías Pero ya no juega Grandes Lías Siempre Tiene un Tiene un aval Tiene un aval Y tiene una cosa Entonces tú tienes que saber Porque tú no puedes tirarla La bandada Porque cuando tú se la dejas ahí El tipo te va a darle Y te la tira El piche en Cuba Está Atrás Mira Si nosotros Seguimos Si nosotros Seguimos Esto No terminamos Porque Cuando tú miras Abel No se trata De De grandes cosas Son detallitos Detallitos Esas cosas Que están hablando Esas cositas Que es lo que va a darle El momento De triunfo Y eso te va a cambiar Los resultados Es así Y la otra La más Para mí La más importante Esa es propiedad Lo más Para mí Lo más importante Lo más importante ¿Sabes cosa? La mentalidad De los jugadores Claro La mentalidad De los jugadores Está perdida No Fíjate Desde que tú Llegaste Desde que llegamos Y comenzamos Que comenzamos Esta conversación Yo me fijaba En ti Que siempre El final De la cosa Es la mentalidad Es tu mentalidad Para después Que termine la enfermedad Tuve la mentalidad Para enfrentarme a eso Tuve la mentalidad Para la enfermedad Entonces Es decir Que tú venías enfocado En lo que vas a hacer La mentalidad Tú no puedes ir Si tú Voy a A coger un flag Si yo no me preparo El flag me cae atrás Esto Tú sabes La gran diferencia Es una de las grandes diferencias Entre la materia y la profesional Claro Yo estoy aquí en mi casa Ahora mismo Y Y ya yo sé Cuando yo tengo que empezar A entrenar Ya yo sé Lo que tengo que hacer Para cuando yo empiece El año que viene El entrenamiento Está rey Ya Es así A mí no me tienen que estar llamando El preparador físico Del equipo Mira Tú hiciste dos planchas Y No Si Luis Martín no la hace Luis Martín está jodiendo Luis Martín no le va a comer a sus hijos Luis Martín va a cortar su carrera Y ya Y todo va a ser en contra Luis Martín solo Yo no puedo dejar que eso pase ¿Entiendes? Eso tiene que salir de mí Aquí nada Eso es profesionalismo Eso es lo que es un polotero profesional Un polotero Eso Y son cosas que Que Como te digo Son cosas que A lo mejor Debería hacer ese cambio De eso Y Buscar la forma Tú sabes Que el polotero Que el polotero Se sienta más Estimulado Más motivado Más motivado Y que le dé Tú sabes Importancia A lo que realiza A lo que realiza Lo que hace Y es mucho talento Hay que cambiar muchas cosas Porque mira Yo jugué mucho tiempo En Cuba No jugué 5 años Nada más en Cuba Pero tengo mucho tiempo aquí Y Y yo nunca había escuchado Yustán Álvarez Y Chamaquito Mira el Chamaquito Mira cómo está Y mira ¿Tú jugaste con Moncada Tampoco? No Tampoco Sí Míralo Míralo 315 Verdad Y sale Y yo fui para Japón ahora Y está Moinello Yo no creo Y mira Moinello Y está Raiden Martínez Y está De Martínez Yo no lo conocía No No El Paine sí jugó Con el Y Claro Pero o sea que Y Alexander Guerrero No se contía Y Ariel Martínez ¿Qué? ¿Tú habías visto? No No Míralo Son 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 Poloteros Que cubran una mano Dime Moinello Ahí Ahí Es así Es una bendición Es una bendición Ajá Lo más duro Que es un polotero Cubano Pasa Es llegar a los que entran Y ver los poloteros De otros países Que van para el clásico mundial Estamos bien cerca De Arco En Japón No se puede decir nada Que no se te caiga la ropa Ay, ay, ay El latinoamericano Están emocionados